El 22 de noviembre del 2022, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Fútbol de la FIFA, se preparaba para jugar su primer partido ante otra selección mucho menos favorita. Lo que se esperaba que fuera un partido de rutina para la selección argentina fue todo lo contrario. Perdieron ante Arabia Saudita dos goles contra uno. Las dudas sobre la capacidad de Argentina de ganar el Mundial no se hicieron esperar. Casi un mes después, el 18 de diciembre, Argentina se coronaba campeón y levantaba su tercera Copa Mundial. Una derrota no representa el fin de todo. Una derrota, por muy dolorosa que sea, es solo una maestra que nos enseña a cómo hacer las cosas de una mejor manera. No deje que las pequeñas derrotas que experimenten la vida lo detengan de seguir luchando. El esfuerzo y la valentía son características que Dios nos ha dado para seguir avanzando.